Muchas gracias a Alan, ¿dónde está? Super llamada, ok, super, gracias Empezamos un poco suave Tengo un sueño para entender Mil secretos para que hablar Me excitaba sin no perder La aventura donde no se ve ¿En dónde ocultas tu dolor? ¿En dónde está tu amor? ¿En dónde está tu amor? Ya no hay tiempo para rezar Ya no hay vientos para volar Me excitaba sin no perder La aventura donde no se ve ¿En dónde ocultas tu dolor? ¿En dónde está tu amor? 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 ¿Dónde estás? Tengo un sueño para esconder Mil secretos para quedar Me excitaba sin comprender En la aventura de nuestra bella ¿En dónde ocultas tu dolor? ¿En dónde estás tu amor? ¿Dónde estás tu amor? ¿En dónde 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 estás tu amor?